Enfoque, enfoque, enfoque. Pégame, pégame. Pégame, bájame. Cierre, 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 cierre. Ojo con el brazo y me lo parán. Ojo con el brazo y me lo parán. Ojo con el brazo y me lo parán. Ya está bueno. Ya está bueno. Ojo con el brazo y me lo parán. Sí, le ayuden. Un grupo minoritario de estudiantes de la Universidad Popular del Cesar se tomaron las instalaciones administrativas de la sede Hurtado. Están maltratando al compañero, un funcionario, un estudiante golpeándolo con una cadena. Ahí está, ahí está, ahí está, porque el compañero quiere entrar a trabajar y la niña está sacándolo. Ahí va, aprovechándose la condición de mujer y con una cadena. ¿Sí? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Entren, entren, entren, entren! ¡Entren! ¡Entren a trabajar! ¡Entren a trabajar! ¡Ve qué pasa! ¡Entren! 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 ¡Vamos, el trato! ¡Entren! ¡Ha grabado, mamá! ¡Sí! ¡Toma, papi! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡No! ¡El bloque, mi sentido! ¡Vamos a cobrar el bloque, mi sentido! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos para el edificio, vamos a abrirlo! Y que estudiantes, lo que son, mejor dicho, unos tipos abusivos, como golpean a los funcionarios. Quieren grabar, graben eso, déficit que ha sido auspiciado por los mismos administrativos que quieren ingresar hoy, como la gente jurídica que se la pasa perdiendo casos en la universidad y que ha hecho que la universidad siga profundizando la deuda. Entonces, es eso lo que se tiene que grabar. No que los estudiantes están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. No que los estudiantes hoy decidieron tomar la sede y los administrativos decidieron ingresar a la fuerza. Entonces, es eso lo que se tiene que grabar. Los estudiantes que están impidiendo el paso y el ingreso de administrativos y estudiantes no suman más de dos estudiantes. Ellos atacaron a dos funcionarios de la universidad, una estudiante mujer y un varón. Ellos están ubicados en el auditorio de la universidad, lo tienen tomado, allí duermen, allí se alimentan, se bañan y todo. Pues ellos están haciendo unas solicitudes y tienen un pliego, cosa que fue solucionada en la asamblea de ayer. En la asamblea de ayer la mayoría de los estudiantes administrativos y docentes resolvieron y decidieron de que ya el paro se levantaba para tomar la normalidad del calendario académico. La actitud de un grupo de estudiantes, en el sentido de que no obstante todos los espacios amplios de participación cordial, respetuosa, constructiva que hemos tenido tanto en la mesa de concertación como en la asamblea multistamentaria. Y no obstante que fue la propia asamblea multistamentaria la que decidió por mayoría restablecer la normalidad académica, hoy un grupo de estudiantes reducidos se toman la sede administrativa e impiden el ingreso a los funcionarios. Es muy preocupante porque hemos asumido unos compromisos que estamos dispuestos a cumplir y que los vamos a cumplir, pero si no nos dejan laborar realmente no podríamos cumplir esos compromisos y por supuesto se trunca, se frustra todo el compromiso y el entusiasmo que tenemos para restablecer la normalidad académica en la Universidad Popular del César. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.